Fonseca está de vuelta en la industria musical y nos viene presentando a Tropicalia, un recorrido por todas sus raíces musicales. Muchas gracias Cherry, gracias por esta invitación y que bueno estar aquí contigo hablando, muchas gracias. Sí, pues definitivamente eso es Tropicalia, es como una introspección musical y un viaje hacia esos géneros que me han ido marcando y que me han ido formando como compositor, como cantante y por eso me doy una vuelta pues por géneros tan distintos como el merengue en una canción como Pedacito de Playa, La Terquedad que es una ranchera, Con Dinero y Sin Dinero junto al grupo Nietzsche que es una salsa, Canto a la Vida que es un vallenato, me fui ahí navegando por distintos mares. Más de siete Latin Grammys ganados lo mantienen dentro del gusto de los favoritos a nivel internacional, pero ¿es complicado? Pues yo creo que cuando está uno realmente conectado con lo que, pues lo digo en mi caso, esa ha sido la manera de ir construyendo mi carrera, en donde mi termómetro es que una canción y que la música me mueva el piso a mí inicialmente y sentir que estoy comunicando y que estoy transmitiendo algo con cada canción sin importar y sin estar pensando en si es con el ritmo o no de moda o si es nada, yo creo que uno tiene que como músico concentrarse en transmitir porque al final del día creo que estamos aquí para servir por medio de nuestra música y ese ha sido como mi norte a la hora de ir construyendo mi carrera. Pero, ¿qué opina el colombiano que los Latin Grammys agregara una terna para los corridos tumbados? Fíjate, y perdón que como he estado tan sumergido en el álbum y terminando el álbum, ni sabía, ni sabía, pero bueno, no sé, yo creo que la academia siempre cada paso que da en ese sentido es para ser más inclusiva y para tener a más gente en cuenta alrededor de la música, entonces me imagino que todo eso lo habrán analizado de esa manera. ¿Y tú le entrarías a cantar en el género del regional mexicano un corrido tumbado? Nunca he tenido una invitación, la verdad, a ser parte de los géneros corridos, pero mira, yo la verdad es que nunca he estado cerrado a ningún género cuando me han hecho una invitación a colaborar en distintas áreas y en distintos mundos de la música siempre y cuando me conecte con la canción y sienta que yo pueda aportar algo a ese tema, pues feliz de hacerlo. Tropicalia, su décimo álbum de estudio, ya está en plataformas digitales. No dejen de escucharlo. Recuerda que estás en los bombazos de Cherry. Astro. Digitales. No dejen de등 ¡Gracias!